Las cocinas de Armenia, Oman, Uruguay y Nigeria son sólo algunas de las centenares de gastronomías que el chef neoyorquino Alzan y Burdeín acercó a millones de hogares alrededor del globo a lo largo de su dilatada carrera televisiva, que estuvo marcada por su carácter irreverente. Realmente queremos viajar en papamóviles herméticamente cerrados a través de las provincias rurales de Francia, México y el lejano oriente comiendo sólo en hard rock café y McDonald's, se preguntaba Burdeín en uno de sus libros más famosos, Confesiones de un chef o Queremos comer sin miedo, devorando el guiso local, la humilde carne misteriosa de la taquería, la cabeza de pescado ligeramente asada, Sé lo que quiero Lo quiero todo, quiero probar todo una vez continuaba en esa obra el cocinero, que decidió terminar hoy con su vida a la edad de 61 años. Burdeín optó por ahorcarse, según la fiscalía francesa, en su habitación en Kaisersberg, este de Francia, lugar en el que se encontraba trabajando en un episodio sobre la cocina de Estrasburgo para su programa, Parts Unknown, del canal estadounidense CNN. El estadounidense, además, había visitado recientemente Asturias, donde rodó un capítulo con el cocinero español José Andrés, amigo suyo. Este fue el punto final de la vida de uno de los chefs más queridos y aclamados del panorama estadounidense, un hombre que supo sacarle partido a su humor, carisma y conocimiento sobre el sector gastronómico para construir una figura ampliamente respetada. ¡Suscríbete al canal!